Saludos, espero toditos estén bien. Les voy a hablar hoy de un tema que pues quizás no sea agradable para muchos, pero yo lo voy a hablar de todas maneras. Y es de aquellas personas que tienen como título una posición de liderazgo, pero que el título le queda grande. ¿A qué me refiero? Cuando uno está poniendo a liderazgo, uno está ahí para apoyar a aquellas personas las cuales se reportan a nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad bien grande de brindarle el apoyo que estas personas necesitan para poder ejecutar según lo que se espera. Y lo primero que tenemos que hacer es comunicarle las expectativas. Si usted no le comunica las expectativas, es el primer error que está cometiendo. Lo otro es que usted guía a las personas a través de esas jornadas de crecimiento, brindándole mentoría, enseñándole qué debe o qué no debe hacer. ¿Qué no es apropiado en la compañía donde está trabajando? Y después que uno toma ciertas medidas con relación a un empleado. Entonces, cuando nada brindan frutos, nosotros siendo responsables y habiendo tomado en serio lo que la posición de liderazgo conlleva, entonces uno debe tomar, no toma unas decisiones que lamentablemente no son agradables para nadie. Son decisiones difíciles, pero decisiones necesarias en ocasiones. Están aquellos líderes, disculpen, están aquellos jefes, porque no son líderes, que en el momento que las cosas están bien, es un chiji-chija. No obstante, en el momento en que las cosas no van bien, en vez de apoyar a su equipo, lo que hace es que los tiran debajo del autobús. Los aplastan para ellos quedar bien. Ese es el peor tipo de jefe. Aquellos que no reconocen la responsabilidad. Aquellos que no reconocen su falta. Aquellos que no reconocen cómo no han apoyado a sus empleados. Y el no apoyarlos ha hecho que ellos fallen, no cumplan unas metas. Y después, lo peor de todo es que este tipo de jefe, porque no es un líder, este tipo de jefe muchas veces padece de situaciones mentales. ¿Qué me refiero? Son personas que se les olvida a conveniencia las conversaciones, las solicitudes de ayuda. Son personas que nunca tienen una conversación con sus empleados, no se sientan a dialogar. Y para ellos quedar bien con sus jefes, prefieren despedir a sus empleados. Prefieren hacer quedar en ridículo a sus empleados. Aquellos con los cuales colaboran todos los días. Qué difícil es para los empleados tener que estar bajo el mando de personas de dicha calibre. Más difícil es que a muchas de estas personas les importa un divino porque no quieren aprender. No les importa el bienestar de sus empleados. Están solamente por el bienestar de ellos. Les comparto esto porque yo no quisiera, ahora mismo tengo tres casos, tres, no uno. Tres, actualmente cuatro casos con este tipo de comportamiento. En distintas compañías, en diferentes sitios. Y no puedo entender cómo es que nadie hace nada. Cómo es que les ríen las gracias. Cómo es que no hay seguimiento, entrenamiento, que los empleados se sienten solos, que no hay un recurso humano que les dé la mano. Porque ellos están solos. Es la palabra de ellos contra un superior. Y muchas veces, pues, it is what it is. Inclusive hay jefes que levantan la voz. Les hablan malos a sus empleados. Restrallan. Asumen. No preguntan. Humillan. Estamos en el 2024. Y todavía siguen ocurriendo este tipo de situaciones. Aún con todos los adiestramientos. Aún con todos los estudios que se han hecho. Del beneficio de tener una cultura saludable. En el área de trabajo. Donde uno tenga líderes. Personas que uno quiera seguir. Y no este tipo de personas. Que pasen bonito día. Bye, bye.